¿Cómo las hubieran querido visitar? ¿Con hoteles? ¿O como las vimos hoy? ¿Cómo la verdad? Bueno, pues sigamos cuidando, sigamos conservando Bahías de Huatulco de esta manera, ya que es un lugar que es de todos, de todos ustedes. De hecho, allá enfrente a lo lejos, donde están todos los edificios, las edificaciones, allá se encuentra la Bahía de Tangolunda. Tangolunda, su nombre está en zapoteco y quiere decir mujer de cara bonita o muñeca de rostro bonito. Allá se encuentran los hoteles de cinco estrellas, allá está el Hotel Parroyal, está el Barceló, el Brisas, el Quinta Real, el Hotel Dreams, después viene la Bahía de Conejos, allá se encuentra el Hotel Secret, ese hotel para todos los adultos. Les repito, allá se encuentra toda, toda la infraestructura de Bahía de Huatulco. Y bien, así como vamos navegando, tenemos una bahía más. Vamos a ver al fondo, en diagonal de la izquierda, allá donde se van atravesando los barcos, allá enfrente. Al fondo tenemos la Bahía de Chagüé. Esta es la bahía que está justamente enfrente del centro, del pueblo de La Crucecita. Ahí para que a rato en el centro se vayan a cenar una rica playuda, se vayan a tomar un buen café, un buen chocolate, un buen mezcal. Aquí no hay McDonald's, mis amigos, aquí no hay estragón, ni los busquen, aquí no existen. Vamos a consumir el producto guajalino 100%. Bueno, la Bahía de Chagüé tiene tres playas. Ahorita vamos a visualizarlos. Ahí están los yates enfrente de nosotros. La playa que está justamente enfrente lleva por nombre Playa La Esperanza. Es una playa completamente virgen. Pueden acceder caminando, hay que bajar una veredita de unos 10 minutitos y pueden acceder muy fácil a esa bonita playa. Ahí sí hay que llevarse una botanita a lo de tomar, porque ahí no venden absolutamente nada. Y conforme vamos avanzando, al lado de la Playa La Esperanza, del lado derecho, se va a empezar a descubrir Playa El Tejón, justamente abajo de las antenas de comunicación. Ahí se va a empezar a descubrir. Playa El Tejón también por tenerse la Bahía de Chagüé. También es una playa completamente virgen, de igual que sea la pantalla que va caminando. Y llevarse su primerita y pasar su vida ahí por mirar. Chagüé, Chagüé, su nombre está en Aguas, en Aguas Perón, y quiere decir Tierra Confertil. El recinto es la bahía que está justamente enfrente del centro. Y ahora, vamos a ver en la montaña, allá en la parte más alta, donde están las nubes, justamente enfrente de nosotros. A más de 1.200 metros de altura, allá es donde nace la madre Sierra del Sur. Allá se encuentran las fincas cafetaleras. Recuerden que el estado de Oaxaca es el tercer estado en nuestro país con un excelente café. Después de Maracruz, después de Chiapas, aquí podemos encontrar un exquisito café. También allá arriba se encuentran las cascadas del río Copalita. La variedad de Huatulco lo dominican los ríos, lo dominican el río Copalita y el río Coluna. Hay 47 kilómetros de distancia entre estos dos ríos. Dentro de estos 47 kilómetros se encuentran las nueve bahías. Allá arriba se encuentra el otro de agua del río Copalita. Tiene tres cascadas, tres caídas, cascadas llano grande, cascadas mágicas y cascadas de las ríos. Ahí consulten con sus agentes de ventas para que vayan y conozcan ese bello lugar. Y se coman una exquisita comida del rancho, mis amigos. 100% recomendable ir a visitar las cascadas. De igual forma, el día de mañana hay muchas cosas que hacer. Está el tour del avión de Inocencia, está el ecotour, la liberación de las tortuguitas, el tour por el pueblo, la tirolesa, el descenso en balsa. Hay muchas, muchas cosas que hacer. Ahí consulten con sus agentes de ventas. Y bueno, familias, pues ya estamos entrando a la bahía de Santa Cruz. Los voy a molestar con el tema del chalequito salvavidas. Si no me han colocado su chalequito, échenme la mano, por favor. Todos los dos vamos a hacer uso del chalequito. Ya pasaremos la inspección de capitela de Puerto. No nos he molestado con este tema, pero ahora sí, échenme la mano, por favor. Para no ser los perecedores a una infracción. Y bueno, familias, pues ya, como les comento, ya...